Hola ciudadanos, buenos días. El día de hoy nos encontramos con los ciudadanos de primero en una actividad en la que por parte de Secretaría de Ambiente queremos mostrarles cómo las áreas protegidas se van a llevar a cabo en la ciudad educadora. Para esto estamos haciendo que los niños pinten unos palitos de madera en los que luego se van a transformar en casitas para las aves que van a estar en el ciclo high. Todo esto lo hacemos con el fin de que se puedan evidenciar los ciudadanos de primero en el ciclo de high por parte de las áreas protegidas. El año pasado hubo un problema con un pajarito que fue muy triste. Un pajarito iba volando y se estrelló con un vidrio. Y se torció el cuello. Entonces queremos hacer casitas para que no vuelva a pasar ese accidente tan triste.